¿Pero por qué no te ríes? Ay, no, ya yo no me voy a reír, me duele la cabeza y no estoy portarme riendo, ya yo me he reído mucho. Bueno, pues ya me llamo a una prima mía que quiere ser puerto. ¡Ay, no! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Cómo está, pañitos! ¡Se quiten bien! ¡Sí! ¡No se vayan, que ahorita vamos a rifar cinco cocotazos! ¡A ver quién se lo saca! ¿Están llamando? ¿Están llamando? Sí. ¡Ríete! ¡Pideos que es un chiste! ¡Para que sepan! Sí, buenas. ¿Usted ha llamado a la compañía de fiesta El Topete? Sí, hasta El Topete. Ok, como usted escuchó, con el payaso Paquitín. ¡Oh, si usted quiere un cumpleaños ahora para el 3 de agosto! ¡Ah, esperes un momento para ver la agenda! ¿Quién me habla? ¡Oh, un momentito! Ahí está llamando Danilo Medina. Sí. Que va a celebrar un cumpleaños. Ajá. Y quiere que tú vayas. Ah, no, dígale que yo no voy. ¿Y por qué? Hasta que no diga quién es el que va. ¡Ya! ¿Sabes? ¿Le digo que no? Yo dígale que no, que estoy lleno. Eh, escúcheme, señor Danilo Medina, pero él no va a poder ir porque está full. ¡Y por aquí hay huelga! ¡Están tirando el tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira por ahí! ¡Qué sabe! ¿Usted quiere matar a mí a mí? No, mi amor, jamás. ¡Jamás! Lo llamó Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez, como que me suena. Alfonso Rodríguez, como que me suena. ¡Un mojún, mojún, mojún! ¡El cineasta! ¡Cineasta! ¡El que hace películas de los ojos grandes! Sí, que él es político. ¡Oh, que sí! ¡Qué político! ¡El que hace películas! Sí. ¡No como Robertico, que grabó una gota y va a entrar en septiembre! ¡Guau! ¡Qué suerte tiene ese niño! Entonces, dice Alfonso Rodríguez que necesita que usted vaya a una actividad que él tiene. ¿A una actividad política? Sí, es política. Ah, para que yo vaya a animarle. Sí, para que vaya a animar y eso. Y que le va a pagar, de acuerdo a las personas que es. ¡Se salvó el payaso! Dile que voy, pero enseguida. Ah, déjeme llamarlo. ¡Llámalo! ¿Usted sabe dónde es? En la media naranja del Parque Riquillo. Eso lo vamos a llenar, no te apures. ¡Se va el payaso! ¡Este ritmo es rápido! ¡Este topete! ¡Ahí está! ¡Mándeme dos de huevo! Ok. ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Ya cancelado! ¿Qué pasó? ¿Usted sabe lo feo que se ve un payaso triste? ¿No es una cosa más fea que un payaso triste? ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamaste? ¿Quién fue el que llamó? Alfonso Rodríguez, el cineasta, el que es político, que quiere ser presidente. Él dijo que me iba a pagar según las entradas. Sí. ¿Cómo él va a tirar su candidatura? Sí. ¿Para ver si gana? Sí. Y no me pudo pagar. ¿Pero y por qué? Porque la mamá fue él y la esposa. ¡Se engualló! ¡Se engualló el payaso! ¡Y el conso también!